Mucha atención a este informe especial, se reporta otro accidente automovilístico, pero con una persona muerta en Cabañas, departamento de Copán. Otilio Pérez, de aproximadamente 48 años, quien cayó del carro que viajaba a Florido, Copán, entre Santa Rita y Cabañas. Él era originario de Mirazolito, Río Negros, siempre en Cabañas, Copán. Lamentablemente este accidente de tránsito se ha caído de la parte de atrás del pick-up, es decir, de la paila de este vehículo, y lamentablemente le ha ocasionado la muerte a Otilio Pérez, de 48 años de edad. Seguimos con más.